Hola, yo soy Edgar y el día de hoy, amigos, he regresado después de... Tres días, tres días, así es, estoy de regreso Y a toda la gente que quiera que suba videos diarios Denle un like al video, denle un like, denle un me gusta Muchísimos likes a este video y subo un video mañana Robando trocas en GTA V también Suscríbete al canal en el botoncito rojo que dice Suscribirte, bro Y sin más que decir, y sin ya no desaparecerme tres días Sábado, domingo, lunes, vamos con el video Ay, no, no, esperen, el video del día de hoy trata Sobre que el tren Thomas esté embrujado Vamos a descubrir Para este video nos acompaña el guapísimo Eh, esa cara, ¿qué, Franky? Pon una cara más sonriente Estamos grabando De eso estaba hablando y ahora miren la cara de Franky ¡Feliz, feliz! Entonces, Franky nos acompañará el día de hoy Y por cierto, tengo un vehículo por aquí que en 3, 2, 1 En fin, miren la moto Pues vamos a buscar un tren endemoniado El famoso tren Thomas Este video tiene un poco de misterio Tiene un poco de todo Porque hay un tren en la ciudad de GTA V El tren amarillo, tal cual, el normalito Pero últimamente se ha visto un tren bastante raro Yo una vez, solamente una vez Me lo encontré en el tren Thomas Supuestamente sale como a las 24 horas Ahorita son las 10.40 Vamos a esperar a que se hagan las 22 horas, obviamente Pero vamos a irnos por donde están las vías del tren Para ir a interceptarlo Y ver realmente si es el tren Thomas O todo es un misterio Ahorita lo que me dirijo Son las vías del tren Obviamente son las 11 ¿Cómo que las 11? ¿Me tengo que esperar a las 22 horas? Pues vayan sacando el chismecito, ¿no? Bueno, voy a las vías del tren Vamos para allá Estoy al lado de las vías del tren Son las 20 horas Y creo que eso que se vio ahí a puntos rojos Era el tren Así que vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Faltan dos horas Hay que tener paciencia Voy a sacar mi linterna Que tengo por aquí Eh, quiero que me la robaron Panda, no me lo van a creer Pero se me cayó el casco No, no es cierto Sigo esperando el tren Son las 20 y media Entonces... ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Salió antes! ¡No! No, me mintieron esos bastardos ¡Es el tren normal! ¡Es el tren normal! Esperen, esperen Son las 20 y 45 Entonces el tren sale a las 22 Entonces ese no es Ok, ok Voy a moverme un poco más Voy a darle la vuelta a la ciudad Y vamos a ver si encontramos algo Banda, no me lo van a creer Pero no ha pasado el tren Son las 21 y 40 Falta 20 minutos 20 minutos Vean, por allá abajo hay una ciudad A ver, vamos a ver si por aquí Llega de casualidad a pasar el tren El tren Thomas No sé si lo recuerdan Creo que los más jóvenes No saben ni de quién estoy hablando Pero ahorita que pasen Se darán cuenta Este tren tiene mucha historia Y hay muchas creepypastas Sobre el tren Entonces el día de hoy ¡Oh! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Oh! ¡Oh! ¡No manches! ¡Oh! ¡What! ¡What! ¡No! ¿Qué? ¿Qué hora es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Oh! ¡Oh! Me voy a subir, me voy a subir Quiero ver por quién es manejado ¡Oh! 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 ¡Vamos Franken! Tengo que detenerlo Tengo que ver Quién está conduciendo el tren Vamos lo más rápido posible Me pongo detrás del tren Y me voy a subir Compadretos Me voy a subir al trencito Porque necesito ver Quién lo está manejando ¿O será que me pudiera ir a la motocicleta E interceptarlo por la parte de enfrente? Vamos a ver, vamos a ver Creo que lo más inteligente Es subirme al vagón Brincar hacia el tren ¡Oh! ¡Qué onda! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Qué está pasando aquí? ¡No! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¡What! Se me acabó el tren ¿Qué hora es? Son las 22.30 Ok Ok, el tren va por ahí Lo voy a interceptar más adelante Pero qué locura acaba de suceder en este momento Realmente pensé que iba a morir Así te lo digo Así te lo digo, hermano Ahora sí lo intercepto por acá enfrente Y vamos a ver Que no está manejando Porque supuestamente varios reportes Varias personas que lo han visto Por las noches dicen que Se maneja solo No sé qué tan cierto sea eso Pero el día de hoy Lo vamos a descubrir Estoy en posición Supuestamente por ahí debe de venir el tren Ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Oh! ¡What! ¡Oh, much! Se ve bien diabólico Vamos a ver quién lo está manejando Creo que nadie Creo que nadie Se maneja solo Vean nada más esto Va súper feliz Va súper feliz Voy a subirme Voy a subirme ¡Súbete! ¿Qué acaba de suceder? Amigos Eso es muy raro ¡Soy transparente! ¿What? Soy un fantasma Miren, miren cómo camino Es la maldición del tren Tomás No baches No voy Oigan Me podría robar la moto Y la policía no va a saber ¿Quién se da rojo? Esperen Déjenme ver si la puedo robar Porque soy un fantasma ¡Soy transparente! Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, a ver ¡Oh, sí se puede! ¡Oh! El tipo ni siquiera sabe ¿Quién lo bajó? ¡Oh! Está siguiendo a alguien Que ni siquiera sabe Si existe o no existe Ahora Mi meta es Ir a encontrar El tren Tomás Y conseguir Mi vida ¿Por qué? ¿Por qué soy transparente? Eso es lo más raro Que he visto Hasta ahora Vamos a buscar Y mientras lo busco Todo el mundo pensaba Sí, el tren Tomás Buena onda El tren Tomás Es chido Pero no El tren Tomás En GTA V Nos oculta algo Y yo Y yo Merengues Lo averiguaré Por todos ustedes Porque soy transparente Eso sí Me da miedo De verdad Estoy a la espera del tren A ver si pasa por aquí Miren esto Un gatito Que viene a por mí ¡No! Me bajo de la motocicleta Sigo ¿Qué? No Más Me estoy haciendo más invisible cada vez Voy a desaparecer No puede ser Sigo caminando muy extraño Y me estoy haciendo más invisible cada vez Mientras sigo esperando al tren Tomás Está a punto de amanecer Creo que van a ser Las 4 de la mañana Y cada vez Me estoy haciendo más transparente Realmente eso No sé si es buena idea Mala idea Si podría sobrevivir Así que estén al pendiente Porque creo que lo mejor está por Creo que ahí viene No No era No, no era Uy, me emocioné De seguir esperando un poco más ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha la locomotora? Ok, perfecto ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Tenemos que ver qué hora es Son las 4 de la mañana Ahí viene Ahí viene, 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 viene El tren Tomás se me está yendo Está amaneciendo Van a ser las 5 de la mañana Yo sigo mi rumbo Vamos a interceptarlo Vamos a interceptar al tren Necesito ver Que me regrese mi vida ¿Y quién los trae? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Hola? ¿What? ¿Eh? ¿Vieron eso? No sé qué está pasando aquí Es imposible Entrar Ah, enfrente de él Es imposible No se puede No se puede Hay como algo Que no te deja pasar Y no me deja verlo No puede ser No puede ser Eso está muy extraño ¿Qué es eso? ¿Qué? Me voy a intentar subir Me voy a intentar subir Ahora Vamos a ver si puedo conseguir Mi invisibilidad Hay que ver si puedo conseguir Mi vida Oh, sí Lo he logrado Vamos a ver Quién nos está manejando Tengo que averiguar Qué está sucediendo aquí Por lo que más quieran Regresenme a mi vida Ahora Sigo por aquí caminando Caminando No hay nadie Está amaneciendo Casi me caigo He llegado a donde salen estos What? Eh Esperen Estoy cayendo Ay, ¿por qué está cayendo un avión también? No manches Oh, oh, oh Ok, ok Me lo he librado Me lo he librado Pero Pero, ¿qué está pasando con ese tren? ¿Qué rayos está pasando con ese tren? ¿Y por qué caí justamente al lado? Ahí va Tengo que recuperar mi vida Tengo que recuperar mi vida Vamos a por ello Vamos Eso es casi invisible El tren va más rápido de lo que yo creía, eh El tren va más rápido de lo que yo creía Voy a agarrar un auto Y Rápido Lo alcanzo Me estoy siguiendo al tren Tomás Está por amanecer ¿Y qué es esto? Sus colores han cambiado Ahora creo que sí puedo Avanzar adelante de él ¿Qué es eso? ¿Tiene los ojos rojos? Es el tren endemoniado De verdad que sí Es el tren más raro que he visto en mi vida Tengo que detenerlo Tengo que detener ese tren ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Vieron eso? Yo iba al lado de él Y desaparecí Oh, he regresado He regresado Tengo, tengo, tengo Soy una persona normal nuevamente ¿Pero por qué? El tren Tomás Va por en medio De la ciudad Flotando ¿What? ¿Será el tren Tomás Que vi hace unos instantes? Vamos a averiguarlo Si es No manches No manches Está tomando otro carril No, no voy a perder Esperen Esperen ¿Y todos los autos? ¿Y toda la gente? ¿Y toda la gente?